durante los últimos 23 días se ha logrado 32 32 puntos 7 millones de minutos reproducidos de los cuales el 96.4 por ciento proviene de recomendación de facebook es decir todos los vídeos han sido supremamente en virales y esto cuánto se traduce en dinero si vamos a que hay ingresos esto traduce 5587 dólares que ha generado esta página que trabajamos como agencia nosotros como ustedes saben manejamos páginas de varias personas y nos pagan por hacer entonces este lo que hemos aplicado aquí es el método de simulación algorítmica express que es un método que a lo largo de los años lo hemos perfeccionado en impulso express entonces toda esa estrategia lo hemos embalsamado en un curso que te voy a explicar a continuación pero antes quiero que sepas primero quién es impulso express y por qué debería expresar mi atención si nosotros en impulso express somos un canal que tenemos mucha información enfocada en el tema del marketing en facebook enfocada principalmente en publicidad y en monetización que son nuestras dos grandes áreas de trabajo entonces durante más de dos años ya hemos estado subiendo contenido 100% gratuito tú puedes ver aquí es decir tenemos experiencia tenemos respaldo nosotros no somos nada más teoría sino somos práctica todo lo que explicamos lo aplicamos y lo que tú puedes ver aquí es la clara evidencia de ello si por ejemplo marcamos durante los durante el mes anterior el mes de septiembre vas a ver cuánto generó esta página si lo que tú puedes ver aquí es lo generado esta página en el mes anterior lo cual significa de que la gran parte si la gran parte de nuestras reproducciones provienen de viralización en 97 por ciento es algo bueno estamos haciendo y eso es aplicar la técnica de simulación algorítmica express entonces que vas a aprender en este curso si si tú compras este curso vas a entrar aquí a la academia de impulso express si vas a tener tu usuario vas a iniciar sesión en tu cuenta para ti solito gratis si y vas a poder ver el curso dentro de tu cuenta propia con usuario y contraseña cuál es el curso el curso es este si tú entras acá tenemos varios cursos que tú puedes observar pero el curso simulación algoritmo express es el de acá que vas a aprender en este curso en este curso es un curso especializado para viralización para hacer la simulación de algoritmo de facebook a fin de que tenga recomendación es decir a través de perfiles página vamos a simular lo que vamos a simular lo que haría la gente normal cuando ve un video y le gusta pero yo te voy a explicar de que lo hagas de manera sistemática y bien organizada y te voy a explicar por qué y para qué hacerlo y cómo hacerlo entonces lo más importante que vas a aprender es cómo hacerlo correctamente porque esto lo hace a lo loco te puede caer una infracción hay mucha gente que crea muchos perfiles crea muchos grupos muchas páginas lo comparten a lo loco y les cae infracción por spam o facebook les marca y reduce su alcance todo eso entonces nosotros lo hacemos correctamente y te voy a explicar todo eso en este curso por eso lo que vas a aprender en el curso es lo primero el método de simulación algoritmo express te voy a explicar paso a paso detalle detalle también te voy a explicar los recursos para hacer el método de simulación que debes crear te voy a enseñar también a crear páginas con inteligencia artificial y hacerlas crecer rápido para que puedas de esa manera crear tus fuentes de tráfico sin páginas donde puedas compartir vamos a crear también perfiles para la simulación algoritmica pero perfiles nicho es decir no cualquier perfil son perfiles enfocados a gente que le guste el contenido que tú vas a hacer todo esto te voy a explicar en este curso pero eso no es todo si también te voy a explicar muchas cosas más importantes y justamente en esta parte es donde tú vas a poder ver todo el desarrollo paso a paso de cómo vamos a usar los perfiles de cómo se usan las páginas grupos para simular hacer la simulación algoritmo express esta información realmente no vas a encontrar gratis en ninguna parte porque nada más nosotros lo enseñamos porque mucha gente no te enseña eso porque piensan que si tú entras a la monetización vas a quitarle una tajada de sus ganancias pero eso es mentira porque Facebook es tan grande de que hay mucha oportunidad para tantas personas que todas pueden acceder es decir no hay ninguna restricciones siempre y cuando tú quieras y lo más importante voy a enseñar cómo evitar que Facebook fiche tu IP porque si las comparte comparte con un mismo perfil con un mismo usuario con una misma red de internet mismo wifi te van a detectar y te van a bloquear te van a caer spam o te van a marcar te van a dar shandong bang es decir cualquier cosa que subas con tu página no va a tener alcance va a ser reducida completamente el curso ahora está de promoción para las primeras 20 personas hay un 70% de descuento es decir el curso de que antes te costaba 99 dólares ahora te va a costar nada más 20 dólares pero eso no es todo inclusive para las primeras 6 personas les vamos a dar un cupón adicional el cupón llamado express es decir te va a costar menos de 18 dólares aproximadamente adquirir a este curso que la información es oro puro y eso no es todo esto está creado para personas comunes que quieran modificar sus páginas para creadores o influencers y también para networks o agencias de marketing que quieran ir un paso más y quieran tener más información adicional si también en nuestro caso asesoramos a agencias a otros influencers que trabajan el tema de la viralización en facebook ahora si tú quieres tienes alguna pregunta adicional también puedes contactar a través de whatsapp y con mucho gusto te ayudamos aprovecha este curso que está en un descuento increíble y lo que vas a conocer es realmente oro puro recuerda que el conocimiento vale más que el dinero en este entonces así así que sin más que decir te veo en las asesorías porque vas a tener también contacto directo con nosotros cualquier duda consulta si tú eres alumno de nuestra agencia cualquier duda te vamos a responder lo más pronto posible